El profesor de la República de Costa Rica es productora de un favo en este país y su padre de trabajo con los insulados, Ismael, es un productor de mucha trayectoria en su cual constituye una fortaleza en el conocimiento de una especie que para nosotros hoy comienza a ser fútbol. Gracias. Muchas gracias. Gracias, señor ministro. A los invitados internacionales, a nuestro embajador, Ismael, al doctor Crudeli, a los mandos, presidente de la Asociación Productores de Cultura de Panamá. Nosotros tenemos algo aquí que nadie va a poder tener. Van a venir otras charlas, van a venir otros seminarios, van a venir otros talleres, van a venir congresos, van a venir ferias. Pero este es el primero. Esto no lo va a tener más nadie. Esto no lo vamos a tener nosotros que somos víctimas. Esto implica que estamos haciendo aquí y la mezcla de Haciendo Mi Corazón. Son dos personitas filicanitos que han sido campeones para nosotros. Esto es un punto de referencia. Aquí me apoyó un montón la UTN, la Universidad Técnica Nacional, la persona de Eduardo Barrantes. Y finalmente, a los productores y productoras. También nos podemos comparar. No. No se puede comparar Panamá con Costa Rica, ni Costa Rica con Colombia, ni México con Venezuela, porque cada quien tiene sus particularidades. Pero podemos ver un poquito de número. La Universidad Técnica Nacional, que hemos enamorado del búfalo, tiene un módulo de producción bubarina. En mi caso, Tengo el honor de echar, prevenciar esos plazos de amistad que hay entre Panamá y Costa Rica.